¿Cómo se sabe que una persona es emocionalmente inteligente? ¿Alguien sabe aquí cómo se sabe eso? Cuando hace, cuando sabe lo que siente, cuando entiende el mensaje de lo que siente y entonces con eso hace algo. ¿Sabéis las creencias que tenéis? Porque esas creencias están gestionando, dominando, controlando vuestras conductas. Según pensamos, hacemos. Lo que yo quiero que ahora salga a relucir es la cuenta pendiente de la sociedad. Mira, perdona, pero yo ya no puedo aguantar más. De tanto, tanto tener hijos, pues lo mismo. No retengo ni de aquí, ni de aquí. ¿Para qué te ríes si no me entiendes? Que Vicenta no puede emprender. Ahora mismo estoy emprendiendo. Lo estoy viendo claro, claro, claro. ¿Faltas apetito? Tengo para comerme el mundo y más allá. Gracias. 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 Gracias.